Queremos que nos acurruquen, que nos arruquen, que nos abren de pasivo al oído. Cuidado con el ataque de pedofilia porque ahora viene la candidata de Pálvulos. ¡Chaygan! ¡Chaygan! Bueno, sí, la Nicole me avisó que me iba a poder venir a hacer el nombre de ella. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Un hombre más cerca. Y, bueno, yo quería decir algo de la criatura al amor de mi hija, mucho semiguel. ¡Josito! Bueno, hay otra gente para mí. ¡Chaygan! 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 Atención, 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 porque ahora tengo que presentar a la candidata más exquisita de toda la universidad. La candidata de diseño, Mariela Elena Izquierdo, Manena. Atención, Manena. Bueno amigos, todavía parece que no va a estar la candidata lista, pero con el momento vamos a presentar a la siguiente candidata. Para todos los fanáticos del cálculo y como dicen ellos, vino, mujeres y orquía a la candidata de ingeniería. ¡Ana! ¡Ana! ¡Anita! ¡Vamos! Ya, listo María Elena. Tome. Aquí tiene un café y un sándwich. No quiero, profesor. Lo único que quiero es volver a la Serena. Lo siento, ya se lo dije, eso es imposible. Ya, ven. Siéntese, tómese, leerle el cafecito y compase el sándwich. ¡Qué injusticia más grande! Si yo prácticamente tenía ganado ese concurso, pues, profe. Entonces no se anguste tanto, pero seguramente usted era la candidata más bonita que había. Ah, eso lo está diciendo para que no nos moleste más, profe. No, 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 de ninguna manera. ¿Cómo lo sabe? Bueno, porque el cielo no miente. Fíjese acá. ¿Qué estrella es esa? No, no es una estrella. Este es el planeta Venus. Representa a la antigua diosa del amor y de la belleza. Ah, ¿y era muy bonita esa diosa? Por supuesto. Exacto. Nació de la espuma del mar y cuando caminaba toda la hierba a su alrededor se ponía verde. ¡Uy! Un montón de hombres de naranjado de guata detrás de ella. Sí, un montón. No va a tener que pedir ayuda porque me dio pésimo en el amor últimamente. Fíjese, ya lo está haciendo. Por eso le dije que mirara. Dicen los antiguos que cuando Venus iluminaba a una mujer, ella se ponía tan bella como la diosa. ¡Apolo! ¡Apolo, quiero hablar contigo! Ya, ¿qué pasa? Está muy fuerte que escuches eso, niño. Oye, mañana me voy por el fin de semana a Machu Picchu. ¿A Machu Picchu? Sí, que sería. ¡Qué rico! Así que acá te tengo una lista con todas las comidas y almuerzos para estos días. Son cosas súper fáciles. ¿Cómo? ¿O sea que todavía tengo que cocinar? No, 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 no. Nada de quejarse. Yo me dedico a cocinarles a ustedes siempre, así que ahora te toca a ti. Ya, está bien. Pero consta que lo voy a hacer por ti. No pienso hacerlo por el papá. Ya, ¿por qué eres así con el papá? Bueno, tú sabes por qué. Es por lo de la mamá. No empieces con eso de nuevo, Apolo, por favor. Ya, está bien. Sí, no voy a empezar. Bueno, entonces, ¿cómo es la cuestión? Tengo que lavar, planchar, cocinar, hacer cosas, sacar la basura, no traer mujeres a la casa. Todo eso. Ya, deja que me vaya tranquila, en serio. Ya, está bien. ¿Por favor? ¿Me voy a portar bien? Ya, ¿prometeme? Sí, te lo prometo. ¿Prométeme que te vas a llevar bien? Sí, hermanita. ¿Te hago un regalo? Bueno, bien caro, ¿ah? Sí. ¿Súper caro? Sí. Ya, no, no, no. Si me voy. ¿Cómo me voy? No, no te vas, es muy central. Alejandro, mañana hay que madrugar. ¿Verdad? Sí. Nos vamos a Machu Picchu, qué rico. Pero lástima que se enveje de trabajo. ¿Cómo de trabajo nomás? Dejase también. Sí. ¿Sí? Sí. Vamos a estar los dos solos en Machu Picchu. Yo, que juraba que iba a tener que estar encerrada un año entero en este lugar, voy a poder salir un fin de semana completo contigo. Solo, sin la Ignacio. Y sin tu ex. Francisco. Sí. ¿Qué pasa con él? Bueno, no va a estar, pues. No va a estar ni la Ignacio, ni Francisco. Y vamos a estar los dos solos. Ya, me voy. Te voy a buscar mañana. Chao. Daniel. ¿Ah? Te quiero mucho. Yo también. Chao. Chao. Daniel. Qué bueno que viniste a buscarme. Así no manejo. ¿Qué estás hablando? ¿Cómo de qué estás hablando? Viniste a buscarme para irte a comer, ¿no? ¿A comer? No me digas que se te vio olvidado. No, por supuesto que no. Se tocó. Bueno, vamos entonces. ¿Y te acuerdas de esa vez que entramos a una fiesta equivocada? Yo lo pasé muy bien en esa fiesta. Ay, no. No te acuerdas entonces porque nos fuimos a los diez minutos. Porque tú querías. Daniel, pero ¿cómo nos íbamos a quedar si estaba lleno de tracher, punky, gente rara, drogada? A mí me parece mucho más agresiva esas fiestas texéticas que tú haces. Ya. Está bien. En ese tema creo que nunca nos vamos a poner de acuerdo. No, creo que no. Pero bueno, no vinimos a pelear. Así que hagamos un brindis. Por nuestra reconciliación. Qué ironía. Qué lindo. ¿Qué pasa? ¿Qué oye? Un poquito, ¿ah? ¿Qué bonito? Ay, está la Ignacia. Bueno, si queriendo vamos a otro lugar, a mí no me importa. No, chipurrito. Si yo te traje este local porque quiero que comas en un lugar bueno, siéntate. Ya. Ay, está con el espinero. Ay, qué lata. ¿Qué pasa? Nada, es que acaba de llegar mi nuevo medio hermanito con una señorita. Oye, ¿por qué no nos vamos a otro lado mejor? Tú estás loco. Si todavía estamos comiendo. Ese tipo es un fresco. Primero con la Alejandra y ahora con la Ignacia. ¿Quién habla, po? Oye, yo no soy fresco. Yo soy cariñoso. Sí. A ver. A ver. Permiso. ¿Qué estás haciendo? Estoy iniciando nuestra reconciliación. Tú dijiste que te vayas a portar bien conmigo. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Qué te parece si mañana nos vamos de paseo? ¿Mañana? ¿Por qué no puedes? No, sí, claro que puedo. Ah, perfecto. Entonces me pasas a buscar a las nueve. Y si te sigues portando así de bien, capaz que mañana mismo te devuelva tus piedras marciales. Gracias. Anita, ¿pero qué te hiciste? Pareces otra persona. No, Cristóbal, si soy la misma. ¿Y dónde dejaste lo bototo? Lo dije en la casa. ¿Bailemos? Bueno. ¿Te gustaría cooperar con el hogar de niños de Coquimbo? Ya, pero eso es un poquito. ¿Esto es para el hogar de niños? Sí. Esto es todo lo que tengo, hermana. Muchas gracias. Hola, hermana. Hola. ¿Cómo le ha ido en sus ventas? Parece que bien. Qué bueno, mire. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero mostrarle algo, mire. ¿Pascual? Tiene casi todas las pulseras. No, hermana, no tengo casi todas las pulseras, las tengo todas, porque yo notaría cualquier cosa. ¿Te sientes bien, Pascual? Sí, 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 estoy perfecto, gracias. ¿Desde cuándo fuma? A veces, Pumbo. Hermana, yo quería preguntarle por qué usted quiere alejarse de mí. No, no, no es así. Pero, hermana, es que yo he sentido que usted no quiere estar cerca mío. Mire, yo necesito decirle algo que siento y que ya... ¿Siente mal? No, 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 estoy bien, hermana, pero quiero que me escuche porque... Yo... Dime, dime. No, 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 no me haga caso, soy un imbécil. No, no, no me haga caso, por favor. No, 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 no. ¿Cuál? Hi, señor, ya tengo un imbécil, chau, ustedes. Por favor, que suban las candidatas a Reina. ¡Oh, sí, sí, sí. El escenario es suyo. ¿Y bueno, por qué, por qué? Porque las mujeres más lindas están... ¡En la Ciudad de la Serena! Están... ¡En la Ciudad de la Serena! ¡Eso! Muy bien. Y vamos a buscar a nuestro animador, ¿ves a nuestro animador? ¡Pascual! 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 ¡Pascual, ve! ¡Eso! ¡Vamos a ver quién ganó! ¡Muchas gracias! Vamos ahora a saber cómo... ¡Vamos a saber ahora cuál es la reina de la Universidad de la Serena! Pero antes... Antes quiero pedirles un segundo porque quiero hacer un homenaje a una gran mujer y quiero que le den un fuerte, pero muy fuerte aplauso... a la hermana Doris. ¡La reina! 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 ¡ ¡Vamos Rey Feo! ¡Vamos! ¡Vamos! Te presento a Sixto Benito y Valentina Costa. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Este es su bolso, Sixto. Sí. Uy, qué livianito. Sí, es que tengo muy poca cosa yo. Ah, entonces es un hombre que sabe viajar. Soy todo un viajero, sí. ¿Tú conoces muchos lugares? Sí, lugares maravillosos. No me voy a tener que conversar de eso porque a mí me encanta viajar. Me encanta. Bueno, ahí ya estamos todos, ¿no? No hay a la hora de llegar a Machu Picchu. No, no, veo. Falta una persona. Ah, ¿los demás iban directo al aeropuerto? Sí, sí, iban directo al aeropuerto. Ah, el típico turista atrasado. Bueno, pero todavía estamos a tiempo. Tenemos un minuto. Ahí viene, ahí viene. Bien, bien. Apúrate. Hola. Oye, perdón el atraso. Pero ¿se puede saber qué hace este tipo acá? Uy, Francisco va en el tour, Daniel. Hola. Nosotros somos una agencia de viajes y él tiene tanto derecho a viajar como tú, ¿no? ¿Por qué no me dijiste nada de esto? Daniel, Daniel, tengo que hablar contigo una palabrita. ¿Qué pasa? No, es que tengo que hacer un trámite. ¿Cómo? ¿Ahora? Sí, ahora. Es que es urgente, urgente. No, pero voy y vuelvo. Voy y vuelvo cinco minutos. Por lo demás, yo sé llegar al aeropuerto. Confío en usted. Sí. Sí. A la hacienda yo llegué y la Ignacia me encontré. ¿Estás madrugando, hermanita? Como siempre. Voy a ir de paseo. ¿Por qué? ¿Algún problema? ¿Vas de paseo con tu galán de noche? Sí. Ay, que voy a venir a buscarme a las nueve, pero... ¿Por qué no te vas mejor? Oye, momento, momento. Esta hacienda es de todo. Por si no te acuerdas. Sí sé, sí sé. Bueno, si te vas a quedar, quédate callado, por favor. ¿Estás segura que el Espinel te va a pasar a buscar? Por supuesto que sí. Él es un caballero. ¿Caballero? El caballero anda con la Alejandra. Andaba. ¿Entiendes? Tiempo pasado simple. Andaba antes. Ignacia, los vi esta mañana. Por favor, ¿por qué no te vas y me dejas tranquila? ¿Ya? Me voy para que esperes a la Espinel. Ojalá que no te deje varada. ¿Qué ha pasado? Me vas a perder el vuelo. Disculpe por el atraso, Sixto. ¿Tienes? Por supuesto. ¿No está bien? No, nada todavía. Este equipo no aparece. Me tiene bastante preocupado. Ay, Daniel. Bueno, pero... No nombre a Dulo. Al parecer no tanto. Ale. Alejandra. Hay que subirse al avión. ¿Vamos? ¿Está todo listo? Sí. ¿Pasó algo, Alejandra? ¿Hay algún problema? Nada que no podamos arreglar. Bueno, entonces vamos porque los turistas están nerviosos. Ale, vamos. Salta un turista. ¿Cómo que salta un turista? ¿Qué no está viendo? No lo puede ser. ¿Quién? Sixto Benítez. Acá está tu... ¡Hola! ¿Qué haces tú acá? Vení a avisarte que Sixto Benítez no viaja. ¿Cómo? Porque viajo yo. ¿Qué haces yo? Al final te quedaste o harás aquí. Cállate. ¿Quieres? Contesta, Daniel. Contesta, contesta, contesta. No está. Seguramente viene para acá. Te voy a informar de algo, Ignacia. No. Escucha. Siendo las ocho de la madrugada, la Espinela abordó un taxi con la Alejandra. Punto. ¿Me estás mintiendo? No. ¿Y por qué no me dijiste antes? No. Maldito. Se robaron las piedras y se fueron a Machu Picchu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Qué buena onda estar acá! No sé, eres como una onda distinta que en el Cusco. Se sientes como... ¡Alucinante! Oye, 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 oye. Espérate, a ver Machu Picchu. Oye, vale, vale, vale. Los turistas quedaron allá. Estaban preguntando por ti. Apúrate. Voy a chequear el helicóptero a Machu Picchu. ¡Ey, hija, tranquilo, hombre! Me siento mal. Francisco, pero en medio... Me entiendo por qué tenía que venir Francisco por nosotros. Ay, Ale, ¿qué importa? Si tú y Francisco ya no son nada. Da lo mismo. No, ¿qué me importa? Porque me siento incómoda. ¿A quién nos vea juntos? Mira, lo único importante es que vamos a pasar un fin de semana los dos sin la pesada de Ignacio. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué enfin está? Qué maravillas. Este es el buen noticio, ¿vale? Oye, lo egresas empresas. ¡Qué ándaro, no puedo creer! Voy a ir a chequear la reservación del hotel. Yo me cargo toque. ¿Estás acompaña? Qué bonito, estoy tan contenta, Daniel Mira, me gustaría... ¿Tú? Qué casualidad más grande encontrarnos aquí en Machu Picchu ¿No les parece fantástico? Parece que el paseo lo vamos a tener que dar en Perú, ¿no, Daniel? ¿Qué está haciendo acá, Ignacy? Lo mismo digo yo Todavía te estoy esperando para dar un paseo ¿De qué está hablando esta loca, Daniel? Que Daniel, dejo plantada esta loca y a mí nadie me hace eso Así que decidí viajar a Machu Picchu para aclarar la situación Qué lugar más maravilloso, ¿no es cierto? Oye, ¿por qué no te vas? ¿Qué? ¿Tú crees que viajé, tomé un avión, después otro, después un helicóptero para llegar e irme? Vamos, no sea retórica, Ignacia, ¿a qué viniste? A decirte que nadie se ríe de mí, menos tú Así que ¿por qué no vamos los tres de paseo? Yo no vine a pasear, estoy trabajando Yo también Ah, entonces yo también Y ese trabajo tiene que ver con las piedritas extraterrestres que me robaste Que tú me robaste a mí Bueno, da lo mismo, pero tiene que ver con eso, ¿no? Pobre Ignacia, eres una peste Pesada Ignacia, esta vez te pasaste a la raya Parece que sí tiene relación con las piedritas extraterrestres ¿Te das cuenta? La Ignacia nos va a arruinar el fin de semana No enganches con la Ignacia, ya, no dejemos que nos gane Pero ¿por qué te persigue? Está enamorada de ti, me quiere molestar a mí, explícame No sé por qué nos persigue, pero mira, si nosotros nos enojamos, ella va a estar feliz Sí, sí, tenés razón Entonces Pero es que es demasiado No, ¿por qué tiene que estar aquí? No Olvídala Ay, gracias por el sol de traerme Se pasó No, gracias a usted por haber tenido aquí a mostrarle las estrellas No, fue un orgullo, en serio Lo único que lamento es que no haya podido ganar el concurso, María Elena Ay, no se preocupe, profesor La ANAPA me las va a pagar Usted siempre tiene ese carácter Soy súper tengativa, profesor ¿Usted no? No, 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 yo soy un hombre tranquilo Ay, eso habría que preguntárselo a su señora, ¿no a usted? ¿Mi señora? Sí, me imagino que usted es un hombre casado, ¿no? Sí, sí, pero... Bueno, ya, ya sé esa tarde Mejor entre a su casa Ah, sí, sí Adiós Mami, mi amor, ¿dónde se había metido? Llamamos a la policía para que saliera a buscarla Estamos súper preocupados por ti, María Elena, por favor, ¿dónde estás? Pero, por favor, me tuve que quedar en el observatorio toda la noche con el profesor Costa, eso es todo ¿Te quedaste sola con ese profesor toda la noche? Mamá, del observatorio no se puede bajar cuando oscurece ¿Y qué hicieron, linda, toda la noche? ¿Qué vamos a hacer? Miramos las estrellas, pues, mamá ¡Degenerado! Oiga, mamá, el profesor fue muy cariñoso conmigo ¿Ah, sí? Sí Me va a escuchar unas cuantas cosas de ese profesor Voy inmediatamente a hablar con él Oiga, déjeme explicarle, pues, mamá Con lo que escuché, tengo suficiente, mi hijita Bueno, Mariana, ¿por qué te quedaste en el observatorio? Porque la estúpida de tu hermana me encerró, fíjate ¿La Ana? Sí Oye, por eso, por la manena encerrada, ella salió reina ¿Ella salió reina? Sí Ah Cristóbal Cristóbal Hola, Anita Ay, perdón Reina de la U ¿Te venís recién? ¿Estás locando? Sí, es que me quedé cerebrando tu trino esta tarde Gracias por ayudarme, amiga De nada Oye, qué raro que la manena no se haya presentado, ¿eh? Con lo entusiasmada que estaba ¿Cristo ahora está durmiendo? Espérate ¡Perno! ¿Se... ¿No está? No sé, se... ¿Qué pasa? Parece que ya no va a mover el perno ¿Por qué? Se fue a Machu Picchu Pero... Carla, ¿cómo se fue a Machu Picchu sin mí? Él no se podía ir sin mí Él muy fresco se llevó nuestros ahorros ¿Sabéis lo que es ese imbécil? El perno ¡Oh, Daniel! Tenés toda la razón Este lugar es increíble Tiene N-onda No puedo creer que ella está aquí, ¿eh? Sí, yo tampoco ¿Por qué? ¿Estás ahí enojado porque vine, Daniel? No, para nada Mira, lo que pasa es que estoy preocupado Porque Sixto se quedó solo en la Serena ¿Y por qué? Es un poquito difícil de explicar Pero no te preocupes Estoy seguro que tú vas a ser un muy buen ayudante ¿Seguro? Seguro que voy a ser súper buen ayudante ¿Sabes cuál es la única lata que me da Dani? Es que haya llegado esa mina de la Ignacia Está completamente loqui, ¿cachai? Que esa mina rayó la papa Es insoportable Además, siempre está el mando atado ¿Hola? Desaparece, ¿quieres? ¿Qué quieres? Así que habías venido a Machu Picchu Por asuntos de trabajo Y no me habías dicho nada Mira, Ignacia Lo que yo haga con mi vida A ti no te interesa Ah, equivocado Completamente equivocado Me interesa Tanto me interesa Que contraté a un camarógrafo en Lima Para que filme ¿Qué? Todas tus investigaciones Daniel, ¿se te olvida Que nosotros tenemos un programa juntos? Olvídalo Tú no vas a agarrar nada de mi trabajo Equivocado de nuevo Yo soy la jefa Yo decido todo No, equivocada tú Así que por favor Sal de mi pie Se no me molesten más ¿Quieres? Daniel, te recuerdo Que tú tienes un compromiso Con el canal Y otro conmigo Maridito Maridito Estás enojada Alejandra ¿No es cierto? Enojada yo ¿Viste? Yo te conozco bien Bueno, es que querías Imagínate Este viaje que se suponía Que iba a ser una maravilla Está lleno de sorpresas desagradables ¿Lo dices por mí también? No, no Pero mira Te encuentro tan raro Que hayas venido O sea, te molesta Que esté aquí No sé, Francisco Mira, tú Estás en todo tu derecho No conocías Machu Picchu Puedes hacer lo que tú quieras Pero ¿Por qué tenías que venir justo ahora? Pero viste Lo reconoces Te molesta No, no, no La verdad que no No dice Mules Bank Mira, si yo hubiera sabido Que a ti te iba a molestar Tanto que yo viniera Te juro que no vengo No, Francisco No, perdóname Si no, no es eso Lo que pasa es que Me encuentro Tan incómoda la situación Si tienes razón Yo no sé ¿Qué hago aquí? Ay, no te pongas así Pues, Francisco Si no es por ti Que estoy enojada Estoy enojada Porque Porque vino la Ignacia ¿Qué está haciendo esa mujer aquí? Es que no me deja en paz Pero, Alejandra Mira, tú ya conoces a la Ignacia Sabes cómo es No le hagas caso Disculpen ¿Interrumpo algo? No Para nada, Vale No, lo que pasa es que los turistas Ya están instalados en las habitaciones Y sería bueno que almorzáramos ahora Sí, sí Para si podemos aprovechar mejor el día Sí, estarán lindos, ¿no? Ya, Francisco Vamos a almorzar Ya Sí, vamos Ya, olvídate Vamos Gregorio No doy más de tanto trabajo ¡No se aporta esta casa! No te olvides de dos cosas, Carolina El trabajo dignifica Y, segundo Los objetivos nuestros Nos esperan millones de dólares Pero ¿Por qué no me sacas a pasear algún día? Quiero salir Bueno, 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 bueno Ay, mi abuelita Te enví de ver O sea, a ella le encanta Hola Gregorio Te presento a Lucas Martínez Un amigo de mi hija Hola, mucho gusto Muy bien Oye, Gregorio ¿Te gustaría salir a pasear Con nosotros al campo? Eh... María ¿Me trae Otro café? No puedo No, no puedo Porque estoy súper ocupada Con el aseo Súper Oye, María ¿Qué maneras son esas De contestarle a don Gregorio? Vaya, inmediatamente Y le trae su cafecito Sí Acepto de encanta Ay, ya ¿Qué pasa? Bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo está? ¿Sabes que la vine a invitar Para que dieramos un paseo Con su mamá y don Gregorio? ¿Qué le parece? Oye, mi cielo Este joven es un encanto Fíjate que se ofreció A mostrarle todos los lugares Más fascinantes del Valle del Elqui Hola, Genoveva ¡Ah! ¡Sisto! ¿Qué está haciendo aquí? Bueno, vine para que sigamos trabajando En el Ruedocato Este Sixto no se suponía que usted Se iba a Machu Picchu hoy día Me iba Pero a última hora decidí quedarte Bueno, ¿y no era tan importante eso bien? Era muy importante Pero aquí tenía cosas más importantes ¿Sí? Bueno, en todo caso Me alegro mucho que se haya quedado Bueno, ¿seguimos? Con el retrato De estas cosas no hay que interrumpirlas Ay, Sisto, perdónenme Pero, ¿sabe qué? No creo que ahora tenga la tranquilidad Para estar posando Fíjate que Tú estás preocupada con estas cosas De estas señoras Que quieren clausurar la parrilla Ay, Vivir Las perdónenme Venirla a molestar en este momento Bueno, otro día Otro día, sí No, pero es que espérese No se vaya, pues Oye, Sisto Usted me ayudaría con un trámite Muy importante que tengo que hacer Amigos míos Queridos amigos Una ola de indecencia Ha cubierto nuestra queridísima Ciudad de La Serena Nosotros no podemos permitir Que la pornografía Avance hasta cubrirnos Señoras y señores Amanda, Amanda Yo noto que no nos pescan mucho En nuestra campaña Aquí en La Serena Mira, la gente está toda Ay, pero tranquila Tranquila, no te preocupes ¿Qué va a hacer? Lo que pasa es que ellos no ven la verdad Pero nosotros les vamos a abrir los ojos Espérame Por favor, por favor, por favor ¿Qué vas a hacer? Ya Ahora sí Amanda, perdóname Yo sé que tú eres la presidenta del Club de Señora Pero creo Y me parece Perdona que te lo diga en tu cara Que no es muy bonito Eso de cambiar firma Por una botella de pisco y papaya ¿Tú crees que está bien? Total, pues, mi hijita Al enemigo Hay que atacarlo con sus propias armas Señoras y señores Todos aquellos que firmen Serán acreedores ustedes De una canasta típica de La Serena Más Una botella de pisco Se te tostaron un poquito las salchichas Bueno, lo que pasa es que es la primera vez que cocino, pues, papá Bueno, no hay que ser chef para cocinar salchichas, pues Bueno, cocinarlas tú la próxima vez, pues, ya que te las sabes todas Apolo Por una vez Podríamos almorzar en paz Va ¿Quién se queda? No sé ¿Voy a ver? Sí, sí Por favor, ando a ver ¿Dónde está ese sinvergüenza del profesor Costa? Necesito hablar con él inmediatamente No, hermana De verdad Si yo ayer dije o hice algo que le molestara Quiero que, por favor, me perdone Sí ¿Por qué tú haces esas cosas? Ay, no sé Sí, hermana, es que ayer Bueno, estaba entusiasmado con el cuento de la elección de la reina Me tomé unos tragos de más Nada de imbécil, hermana Pero no va a volver a pasar Perdóneme, por favor Si tú me prometes que no va a volver a pasarte, perdón Nunca Nunca, hermana Lo juro Bueno Gracias Bueno, ¿querés que la acompañe a alguna parte hoy día? Es que hoy día no puedo ¿Por qué? No tengo... Felicita Ya, tesoro, ¿estamos listos al paseo? Ya ¿Cómo, hermano? ¿Usted va a ir a un paseo con Lucas? Sí Es que me invitó con mi mamá y don Gregorio a un picnic por el valle Vino, 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 vino Hola Hola, ¿cómo estás? Lucas, pero qué generoso te has puesto tú, así que invitarlos a todos a un picnic Sí, ¿no sabías que me encantan los paseos familiares? No tenía idea Bueno, ahora no sabemos, Pascual, bien, aquí Dios hizo... el picnic se va para descansar, ¿verdad, hermana? Lucas, pero podríamos invitar a Pascual al paseo No, 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 es complicado, hermana, porque aquí caben cuatro personas O sea, claro Don Gregorio, Maggi, yo y usted, yo que manejo también ¿No lo vea? Ya, ¿vamos? Bueno, pero Pascual podría ir en su auto Ay, este surito lo insisa, lindita, ya, porque esto es un paseo, mi hija La procesión no baja Ya, ya A ver, hermano No se preocupe por mí, de verdad Vaya tranquila Permiso, ¿ah? Ya, chao, compadre, nos vemos Chao Vaya, vaya Chao Chao Y a usted que se lo coman los gotes Es el cómodo ¿Y tú dónde estás? Está el fin día A mí por ser, ese tal Lucas no me trae ninguna confianza, Juanita ¿En serio? Como que le llamo María Pina Yo tampoco le tengo ninguna confianza Yo creo que usted debería ir Y cuidar a la hermana hoy de ese hombrecito quizás donde se la llevan Tiene razón Tiene razón, lo voy a seguir Así se habla Pascual Y si quiere le da una manita acompañándolo Usted es un sinvergüenza, señor Costa Usted se aprovecha de su cargo Y abusa de sus estudiantes ¿Pero de qué está hablando, señora? De que dejó a una alumna toda la noche allá arriba en el observatorio Con la intención de seducirla ¿Es verdad eso, papá? Está completamente falso No se venga a hacer el leso ahora conmigo, por favor Le estoy hablando de la manera a mi hija La María Elena Izquierdo Domingue, para que sepa, pues María Elena Pero si con su hija estuvimos toda la noche mirando el universo, señora Pero usted es muy carepalo, ¿no? Mirando el universo Y después te la arreglas para que el mundo crea que eres un santo Mamita, por favor El profesor no hizo nada María Elena, por favor, se lo suplico Explíquele a su mamá el malentendido Mamá Entienda La Ana Paz me encerró en el observatorio El profesor lo único que hizo fue rescatarme de ahí Bueno, ya, ya Por esta vez dejémoslo hasta ahí, está bien ¿Ya? Vamos, mi hijita Vamos Pero yo le aseguro Que la próxima vez que esto suceda Yo soy muy capaz de ir a hablar con el rector de su universidad Mamá ¿Se entendió, señor Costa? Vamos, mi hijita Adiós ¿Estamos todos? Júntense por acá Bueno, ojalá que hayan descansado Porque nos queda un largo recorrido esta tarde Vamos a conocer uno de los lugares más espectaculares Que es donde nos encontramos Las famosas ruinas de la ciudad de Machu Picchu ¿Tienen todos listos sus cámaras? Uy, vamos a sacar unas fotos lindísimas Vamos, Ale Por acá, por favor Sí, me voy ¿Qué? ¿Qué? Pero tengo una compañera Si no te puedo acompañar a ti Tengo que hacer el tour La Vale no sabe nada de Machu Picchu ¿En serio? ¿En serio? Bueno, pero no importa Quizá nos vemos por ahí Y nos podemos juntar un ratito Que tengas buena suerte, pido Daniel Te vine a buscar ¿A buscar? Sí ¿No te contó, Daniel? Vamos a registrar todas las aventuras de Daniel en Machu Picchu ¿Eso es verdad? Sí, Alejandra, es verdad Lamentablemente no tengo alternativa Ah, sí, ¿ah? La verdad es que no te entiendo Oye, espera Ya, pues, Daniel, vamos Si es una niñita, porfía, vamos Apernos, que vamos Vamos ¿Cómo vamos? ¿Y esto también va? Esto es un ayudante, Ignacio Y sin él no puedo hacer nada Tú lo sabes Así que no le guis tanto Oye, espéreme Y que ya voy Bueno, que me acompañó, Sixto Me lo habría cargado Con Charmé sola Con la tropa, señora ¿Qué? 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 Genoveo, yo supongo Que si tienes muy clarito Que tus días en nuestra amada ciudad Están cortados, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Y por qué estás ahí tan segura? Dime una cosa, ¿ah? ¿Que me vaya a mandar al exilio? Estoy segura porque los serenenses Con el corazón bien puesto Repudio a tus parrilladas Para que sepas Aquí tenía los serenenses Con el cerebro bien puesto Para que sepan Venimos a todas las personas Que tienen el cerebro Y el corazón bien puesto Porque son gente, gente Que está con... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Vino a buscar en camión a la plaza? Váyate 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 Usted también nos traiciona Me juro que yo no tengo nada Contra usted, Rosita Déjeme, déjeme Que usted me ha decepcionado Este guerro No se dejen amedrentar Por esta turba Indecente Nosotros somos millones Y nos demostraremos Yo no sé Qué hace la banda Con esa vieja cuica Oye, yo te agradezco tanto He venido a acompañar a Reinaldo Pero a lo mejor No debería de haberlo hecho Porque ya tenés Suficientes problemas Con la banda ¿Cómo? ¿Y dejarte sola Con esa vieja loca? Si no estoy sola Oye, si le pedí Al sexto Que me acompañara ¿Ustedes se conocen? Mucho Reinaldo Paz ¿No lo ha visto En otra parte usted y yo? Uy, qué rico ha estado Todo Lucas ¿No es cierto? ¿Le gustó, Magi? Sí, mucho ¿Le gustó A usted, hermanita El picnic? Sí Sí Está todo muy rico Qué bueno Llamo, Gregorio El último brindis ¿El último? ¿El pelo? El pelo Ay, ya Salud Por ti, Magi Salud, Gregorio Esto de los huevos duros Es realmente un vicio Salud Salud Salud, Magi Dorisita 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 Oye, mi amor ¿Por qué no vas por ahí A buscar moras Con Lucas Y van juntitos? No es época de moras No, no Ay, bueno, ya Entonces vais a buscar papaya Dátiles, yuyo No sé, algo Si aquí Viajamos como ciento Y tantos kilómetros Para quedarse de aquí A Pernapos, mi amor Ya Lucas Oye, acompáñate A la Doris Pero, por supuesto Claro Que vayan por ahí Mira Se van a caminar Por ahí Por los yuyos Eh, hermana Doisigbe Ojo con su vocación religiosa ¿Y por qué no dice eso? Son bromas que hace Gregorio Mi angel No le hagas caso Sube por aquí Yo le ayudo Eso Ya Chao, nos vemos Chao Chao Por fin solo Por fin ¿Y para dónde se lleva la hermana a este otro? Yo que a usted lo sigo Eso Sí A ti, como director municipal Yo te exijo Que tomes medidas urgentes y rápidas Para cerrar ese antro de vicio No te da vergüenza Hacer tanto escándalo por nada Cállate tú, Reinaldo Yo hablo a nombre De las mujeres chilenas Y de las damas de la Serena No le hagas caso Don Leonardo No le hagas caso Mire Estas mujeres tienen la mente Tan retorcida Que andan viendo el vicio Donde no hay Cierto, cierto Incluso el juez a la parrillada Y el juez no encuentra Bueno, basta, señor Bueno, cálmense Por favor Si no se callan los esposos de aquí Sí, casi Cállense Cállense, por favor Oye, déjame una cosa Silencio ¿Qué pruebas tienen ustedes Que las parrilladas, la beba Son un lugar que atenta a la moral? Aquí está la mayor prueba que yo leo Las firmas de los ciudadanos Decentes de estas ciudades A ver Bueno, ¿y qué pruebas tienen De que es un lugar decente? Yo, don Leonardo, mire Aquí están los ciudadanos Honestos de esta ciudad Señores, estamos en un empate Sí, señores Cállense Aquí hay mil cuatrocientos sesenta y ocho firmas Dice que es un lugar deshonesto Y mil cuatrocientos sesenta y ocho firmas Que es un lugar Honesto Esto no es cierto Pero ojalá lo hubiera hecho Ah, ojalá lo hubiera hecho Señores, por favor, cállense Tengan un poquito de calma Pero por favor O me dejan hablar o lo expulso Bueno, se calla, señora Por favor Silencio Lo que voy a hacer Es que voy a mandar Un inspector municipal Y que verifique Qué está pasando ahí Y se acabó el problema Muy bien Eso no Vengan a votar Gracias, por favor ¿Una de confianza, por favor? Bien, Leonardo Bien Mira, tú no puedes permitir Que esto siga sucediendo En esta ciudad Por favor Perdón, Rosita No, pues lamento hipócrita Usted juró la vida Y mire lo que hace ¿Qué hice yo? La felicito, Genoveo Bien, Leonardo Muy bien La entira, señor Arco Felicito ¿Pero qué pasó? Ya te causé Ya lo rasparle ya Tranquila Ya vamos Ya vamos La noquilo que no anda ¿Se entiende todo el día? Así parece Tengo que deshacerme a ella Ya, pero ¿cómo? Se tiene que ayudar Oye ¿Y usted? ¿Qué tanto se secretean? Cosa de trabajo, Ignacia Ya Entonces, trabajemos Quiero unas tomas Te graba todo, Héctor Quiero acción ¿Pues tú crees que me vas pasando Por el roquerío todo el día? ¿Quieres acción? Bueno, aquí vas a tener acción ¿Qué es eso? Este es un detector de campos magnéticos ¿Y está captando algo? Súper bien, Ignacia Debería ir a ser ufóloga Oye, oye, cuidadito conmigo Yo no soy ufóloga Porque todos los ufólogos Son unos bichos raros Bueno, bueno, Daniel Que me encanta, por supuesto Compadre, es por ahí Ya tenés, Héctor ¡Síganme! ¿Pero qué hay algo? ¿Daniel, y tú? Yo no alcanzo el tiro Voy a tomar unos brazos ¿Qué estorbaba? Bien, picaste, Ignacia Muy buenas tardes, alumnos de Ingeniería ¿Dónde están? A ver, un aplauso ¡Eso, perfecto! Saluden a la que fue su candidata Y ahora es reina de la Universidad La Serena ¡Ano Paz! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias, gracias a todos! Una manena, hermanita ¿Sabís qué más? No se vale A mí me aplaudieron mucho más Ellos me deberían saber ¡Me lo sé, la cárcel! Silencio, silencio, silencio Bueno, todos ustedes saben ¿Cuál es el premio Por haber salido reina? Una noche romanticona Con el rey feo ¡Perno! ¿Dónde está Perno? Permiso Eh, lo que pasa es que Cristóbal Eh, no está Eh, se tuvo que ir fuera del país ¿Qué? ¿El Perno se fue fuera del país? ¿Y con qué plata se fue ese picante? Mira, ni me lo recuerde ¡Un Perno! Amigos La verdad Es que al Perno Le dio pánico Pasar una noche con esta media amiga ¡Esa es la verdad! ¡Uh! Pero es una suerte finalmente Para ella no tener que pasar una noche Con ese a mermelado ¿Verdad, Ana? Eh, sí, tengo mucha suerte Sí Sí Y nosotros tenemos que buscarle Un vino de verdad a nuestra reina ¡Esa es la reina! Calma, ya, acuérdate que lo vale mía No te preocupes Yo soy una dama, José Anita Quería felicitarte Este es un lugar secreto que yo tengo, hermanita Ve, aquí yo vengo a meditar Es muy bonito Tú meditas mucho Mucho No se imagina cuánto, hermanita Qué bueno Eso es muy sano, Lucas Sí Mire, mire Venga, venga por aquí Yo le voy a mostrar un lugar precioso Va a tener que tomarse de mi mano, hermanita Porque este es un lugar un poquito peligroso Es medio partanoso aquí No, si sola puedo, Lucas No te preocupes Pero tómese de mi mano No te preocupes Estoy bien ¡Ah! Pero, hermana Pero, ve Ve, se cayó Mire Se rambió la mano, ¿no? Sí Pero, no, ve Se le dije, pues, hermana Que se va a caer A ver, venga Yo lo voy a curar de otra manera No, Lucas No te preocupes Está bien No, se está bien, Lucas No te preocupes ¿Por qué me va a hacer? No, no, no Si no pasa nada Déjeme limpiarme un poquito Yo sé lo que tengo ahí Mamá, tiene infectado El ciudadano Yo fui Bueno, se sabe que la ciudad de Machu Picchu Fue construida Poblada y abandonada Entre los años 1400 y 1500 ¿Por qué? Bueno, hay una teoría Que dicen que La habrían abandonado Para que esta no fuera Descubierta por los españoles Otra de las preguntas sin respuesta Es cómo los antiguos incans Lograron construir esta hermosa ciudad En la altura Acarreando enormes piedras Cuando no conocían la rueda Y tenían la llama Como animal de carga Hay algunos que quieren creer Que recibieron ayuda especial Otra de las preguntas sin respuesta En lo que la hace Este lugar sea aún más Maravilloso ¡Eres tú! ¡Tonto! Me asustaste ¿Dónde dejaste la Ignacia? Ah, me deciste ella ¡Oh, qué milagro! ¿Y el programa? ¿Y tú crees que yo iba a estar Todo el día grabando Cosas estúpidas para su programa? Si no me equivoco El programa es de los dos A mí no me interesa Tengo que volver No, 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 no Tú me vas a acompañar ¡Estoy trabajando! ¡No puedo! ¡Loco! ¡Ya, pero con chula! ¿Qué te pasa? Que yo sabía que esta imbécil Se iba a tratar de abrancharte un tema Pero si eso no es cierto Oye, compadre, le estás tratando De curar la mano a la hermana Imbécil, no te da cuenta ¡Ya, es mentiroso! Hermana, me extraño que usted No se dé cuenta Que este tipo no tiene Buenas intenciones con usted Pascual El que está pensando mal Eres tú No, hermana Yo lo único que quiero Es que usted abra los ojos Y se dé cuenta Que no realmente Pero vas a seguir ¡Para! ¡Oye, ya, relájate! ¡Para, para! ¡Para! Me desilusiona Bueno, está bien Perdón No querías ilusionarle, hermana Pero yo le estoy diciendo Lo que pienso Relájate un poco, viejito Por favor, ya Ya, chao Hermana, es que mire Yo tener malas intenciones Con usted ¿Sabes qué, hermana? Yo creo que el Pascual Necesita ayuda psicológica Eso es lo que yo creo Ya quiere seguir caminando, ¿no? ¿Y cómo valió el testamento, Gregor? Se está rehaciendo Ay, ¿tú crees que esa maldita cláusula Del casamiento va a seguir? Por supuesto que sí Pero supongo que Que no llevarás a tu hija A cometer el sacrilegio de casárselo Ay, ¿tú crees que estamos viviendo En la hacienda como por bolita y dulce? No, no, yo te pido Una sola cosa, Magui Que no obligues a tu hija A ir contra su vocación religiosa Ay, no sé, no sé, no sé En un año pueden pasar muchas cosas ya Y no peleemos más ¿Te propongo? Dormirme así, Vicita Bueno ¿Qué fue eso? Vamos, vamos, vámonos de aquí Carla, ¿qué onda? ¿Por qué le pegó la manena a Ana? De puro picada, nomás Aquí está Me tengo que ir, el poncho está solo Chao Oye, mándale salud al poncho Ahora me llevo bien con él Sí, claro Nos vemos, chao Eh, compañero de la universidad Disculpe por lo que acaba de pasar Pero esta reina no se queda sin rey El marinero ¿Qué es lo que están haciendo? No sé Parece que es algo de la universidad ¿Eh? Podríamos parar un ratito, soy cansada No, Alejandra, tenemos poco tiempo Sigamos Bueno, entonces dime por lo menos ¿Qué es específicamente lo que estamos buscando? Mira, la verdad es que no lo tengo muy claro Sixto me dijo que viniera Machu Picchu, nada más Y Sixto te dijo y tú partiste, sí, nomás Bueno, fue lo único que me pudo dar una pista significativa Para encontrar la tercera piedra Bueno, y no te dijo nada más En qué lugar de las piernas creía, ¿eh? No, 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 no Me dijo que confiaran mi instinto Ah, ¿qué se pudo que quiera que se venga a Sixto? A ver, Daniela, préstame las piedras para verlas de luego Toma No sé para qué las vas a mirar Si esto es un enredo que nadie entiende Bueno, además de que es obvio que falta una tercera piedra Estas piedras no fueron hechas por los incas, Daniela Están llenas de jeroglíficos Los incas no conocían la escritura Tienen que haber recibido ayuda especial, como dices tú Sí, 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 claro Pero ya fuimos a Intihuatana, ahí no hay nada Tienen que estar en otro lugar Vamos Algún otro lugar está creado Algún otro... Vamos, vamos, vamos Tiro agua Allí al final Allí al final Lo rótulo De nada No hay nada No, no hay nada No hay nada Déjate Sí, sí De nada Presencia Claro, eso es un ogzo Eso es un parents A ver cómo se la va a arreglar, Ana María. ¿Yo rey feo? Más que rey feo, yo diría... rey estupendo. No, yo ya estoy viejo para esas cosas. Depende, porque... imagínate una comida a la luz de las velas conmigo. ¿Estás con Lola? No. Hola, Martina. ¿Hola? Parece que te dejaron sola. ¿Sola? ¿Por qué? Si el Rubén puede hacer lo que él quiere. ¡Claro! Se me olvidaba que tú eres tan liberal... que debes ser el tipo ideal para ti. Oye, Apolo, te he dicho miles de veces que el Rubén y yo no... ¿Sabés qué? Sí, pues. El Rubén es el hombre ideal para mí. ¡Claro! El marinero que viene y se va. La persona que no te ata a ninguna clase de compromisos. Oye, ¿tú viniste a molestarme? No, pero parece que a ti te molesta mucho que te diga la verdad. Ya estoy, Apolo. ¿A ti alguna vez alguien te ha dicho la verdad de cómo soy tú? No, a ver, estoy esperando. Eres un machista. Eres último de machista. Siempre te crees que tenés la razón. Y no, no escucháis a nadie. Eres cerrado. ¿Sabes qué? Cada día me doy cuenta que tú y yo no íbamos a llegar a ninguna parte. Me alegro mucho de que hayamos terminado. ¿Sabes qué, Cipa? Tenés toda la razón del mundo. Quédate con tu marinero. Eso es justo lo que estaba pensando hacer, po. Y tú ándate con tu Carlita. Ojalá que ella te aguante, po. Martita. Por ejemplo, esto así. Bueno, pero acepta. Ana, ya te dije. ¿Y eso? Vente, vente. Te doy la libertad de hacer conmigo lo que hay que estar. Que nos atienda, señora. Señor, pero ¿qué clase veterinaria es esta? ¿Usted está loco? ¿No hay alguien con el que se pueda hablar? Pero, por favor. Poncho, perdóname, me atrasé. El minuto lo haría, no se me ocupe. No se me ocupe, no se me ocupe. Por favor. ¿Cuándo? Estaba en la playa, Poncho, con el apodo. ¿Qué tal? Sí, Poncho, por eso me atrasé. Ya, perdón. No, 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 no. No, no, no. ¿Se puede saber de quién es la culpa ahora? De nadie, señora Amanda. Nosotros con el poncho estábamos haciendo lo posible por atender a los clientes, pero se fueron. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Y qué es lo que está diciendo el poncho? Es lo mismo, que hace rato estábamos trabajando. Pero, por favor, ¿qué es lo que le pasa a este niñito? No, 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 es que me está diciendo otra cosa anterior, ¿verdad? Pero no se preocupe, señora Amanda, nosotros podemos ordenar todas las cosas. No, 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 tranquila, tranquila. Parece que me quiere... A ver. La Carla llegó atrasada. Esto es el colmo, es el colmo, oye. Mira, es la última oportunidad que te doy, niñita. La próxima vez que tú llegues atrasada, ¡fuera! Gracias por avisarme. ¡Qué atroz, mi hijo! ¡Qué juventud! ¡Usa! ¿Qué pasa? Sí, está vio con un... No sé, no tiene partido, no sé lo que pasa. ¡Pero prueba! ¿Se lo pasa? Este atroz está mecánicamente muerto. ¿Muerto? Pero ¿cómo? ¿Cómo nos vamos a ir a la hacienda? Caminando con mi mamá. Caminando, tú estás loca, Doris. Me muero caminar, por ningún motivo. ¡Pascual! ¡Y con la María! María, ¿y qué hace aquí? He buscándolos a ustedes, don Gregorio. ¿Le pasó algo? Sí, se echó a perder ese auto. El jefe está muerto. Está malísimo. Bueno, pero no hay problema, yo los puedo llevar de vuelta a la hacienda. ¿En serio? ¿Qué pasa, Dorisita? Adelante, hermano. ¡Ya! ¡Vamos, estamos listos! Oye, ¿saben? Yo no siento mucho, pero este auto es para dos cuestiones de menas. Me cae en ella, yo la llamo porque soy el loco. ¿Qué le haces? No, 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 no. ¡Lucas! ¡Presuriría! ¡Presuriría! ¿Quién será? ¡Josa, por lo menos! ¡Presuriría! ¡Presuría! 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 Posito, perdóneme, pero es que no me puedo quedar sentada con lo nerviosa que estoy. ¿Qué irá a pasar esta noche, oiga? No va a pasar nada esta noche, tranquilícese. Ay, pero qué... El que nada hace, nada teme. Pero es que nunca se sabe, Posito. Imagínese que ese inspector sea igual de mojigato que estas mujeres del club de señoras. Estaríamos perdidos, pues. Lo que no entiendo es por qué esas señoras odian tanto el show de las hermanitas Suárez. ¿Por qué va a ser, poiga? ¿Por qué tienen almas de alcantarilla? Mente de alcantarilla, ven mugre en cualquier parte, pues. Nosotras no vemos mugre en cualquier parte. La vemos donde realmente existe. Oye, ¿y tú cómo entraste a mi casa? La puerta estaba abierta, si es que entré. ¿Interrumpo algo? Sí, la privacidad de la dueña de casa. Ah, veo que tenemos guardaespaldas. Yo creo que a usted lo conozco de alguna parte. Bueno, ya. Oye, supongo que tu visita no será de cortesía. Así que a diez de una vez por todas, ¿qué es lo que quiere? Vengo a ofrecerte una última oportunidad. Si desistes de esos shows deligrantes de tus Bataclanas, nosotras estamos dispuestas a retirar nuestra denuncia. No pienso, no pienso. ¿Por qué, pues? Además que yo no voy a traicionar a mis empleados. Pero piénsalo bien, que no veas linda. Por Dios, vas a arriesgar tu parrilla por culpa de esas pobres mocosas. Ya, 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 yo la respuesta. Ahora, retírese. Contesten, maldito, ¿dónde está Daniel? No sé, debe estar en el hotel, ya, Ignacia. Héctor, apriétale la otra mano. ¡Ah! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Dime, dime, dime! Ya, 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 ahora sí, ahora sí. Ignacia, el... ¿Dónde, dónde? No sé dónde está el Daniel. Y si supiera tampoco te lo diría, ¿ya? ¡Esclará, fíjalo bien! ¡No, no, gorila! ¡Ay, ella! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Ay! ¡Ah! ¡Auxilio, ayúdeme! ¡Gracia! ¿Qué estás haciendo con ese hombre? ¡Hola! Estábamos jugando, rememorando épocas incaicas. ¡Mentira, me quería cogotar! Bueno, fíjate. No me parece nada de chistoso. Déjase... Ven para acá, perno. Ajá, te tomaste muy en serio tu papel, hombre. Tú te enferma la cabeza, oye. ¿Y yo? Sí. Mira, me voy a ir porque no me muero de ganas de estar contigo, pero yo quiero saber dónde está la Alejandrita. No tengo idea dónde está la Alejandrita. ¡Ay! ¡Ven a ver con Daniel! ¡Ay, este lugar es maravilloso, ¿no te parece? Aquí me pegaste con el combo también. Bueno, te lo merecías. ¿Varió la pena o no? Sí, sí, sí. Oye, ten cuidado. Ten cuidado, ten cuidado. Son muy nerviosos. Bueno, porque yo tengo que ir a este lugar. ¿Sí? ¿Tienes alguna noción de dónde puede estar esta piedra? Yo creo que en la tumba del rey. Porque arriba de la tumba del rey, hay un observatorio. Un observatorio Inca. Oye, entrada está prohibida a los turistas. Desde ahí los Inca estudiaban el sol, la luna, lo que pasa. Ven. Vamos a ver. Es increíble que los antiguos y metras hayan podido hacer con sus propias manos instrumentos tan sofisticados, con puras piedras de nieve. Sí, ¿verdad? Lo más impresionante es la noción del cosmos que tenían para esa época. Esa es el observatorio astronómico, ¿no? ¿Qué pasó? Esa piedra. ¿Qué piedra? Esa piedra. Ahí deben encajar las rocas que tengo yo. ¿Cómo no lo vi antes? Ok. Vamos a venir. Ojalá que llegamos a la alejandra. Cruzamos los pedos. Aquí vamos. ¡Mmm! 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 ¡No hay sombra! ¡No hay sombra! ¡Ay! Pero Daniel, la encontraste en un lugar donde resolví el misterio de las piedras. ¿Qué más quieres? Sí, en realidad, tenés razón. Sí, lo encontré. Tienes razón, Alejandro. ¡Mmm! Bueno, a ver a qué volver mañana. A ver a que tengamos mejor suerte. No puedo creer. No puedo creer. ¡Ah! Cinco, seis, siete, ocho. ¡Oh! ¡Por fin! ¡Bravo! Ya, chiquilla, ahora ensáñense la fantasía del rajá de Calcuta. ¿Qué es eso? Es un baile oriental, doña Beba. Es una rutina oriental. Sí, pues mire, es una combinación así como la danza del vientre, la danza de los siete velos y una cosa como el baile de las botellas y todos los nuestros picantes. Esa, esa retinca, doña Díaz, es de todo mi gusto. No, no, ¿cómo se les ocurre? No, por ningún motivo eso. Esta noche, pues... Doña Beba, por favor, si esta es una rutina muy, pero muy refina, pues. No es como esa rutina en que las chiquillas tienen una pilucha como en las películas. No, no, no. ¿Qué me lo aclaraste? Es la rutina de lujo que tenemos. Sí, sí. ¿Por qué no cantan algo romántico? Eso, esa es una buena idea si tenemos que hacer un show suavecito esta noche para no espantar al inspector, pues. Oiga, doña Beba, ¿y si yo me mando un speech con mi rutina de chistes junto con el Rogel y dejamos las cuentas? Sí, claro. ¿Puedo con tu rutina de chistes? ¿O me va a decir que suavecita? Oiga, doña Beba, no se preocupe si nosotros le prometemos que vamos a hacer el show más blanquito de toda nuestra carrera, ¿cierto? Por el cielo. Sí. Así que no descubriste nada, doña. No, po. Nada, absolutamente nada. Ha sido un poco más difícil y un poco más... Cállate, ¿quieres? Estoy hablando con Daniel. Oye, Daniel, ¿y qué se supone que estás buscando? Es algo privado. Bueno, privado, privado, no, porque yo quiero que se lo cuentes a todos mis televidentes. Esa es una idea loca tuya, Inés. Por Dios que tengo asesores hoy día. ¿Por qué no te vas a pasear a tus turistas mejor? Bueno, ya me dejaste dotada con todos los turistas, Alejandra. ¿Qué no hablamos de eso después? En todo caso, Ale, lo hiciste súper bien sola. ¿Y tú qué sabes? Te desapareciste todo el día y quién sabe dónde, ¿no? ¿Cómo? Te perdiste el paso de las ruinas. ¿Y eso qué importa? Tú también te lo perdiste, ¿no? Oye, sí, Francisco, ¿dónde te metiste? Por ahí, mirando. ¿Tú qué crees? Yo no vine a ver a la Alejandra, te vine a ver a ti. Sí, claro. Oye, ¿para quién viniste a Machu Picchu? ¿Para vigilar a la Alejandra? ¿Para perseguirla por si acaso se escapa con Daniel? ¿Para eso viniste? Lo que pasa es que Daniel anda metido en una cuestión muy extraña. De eso se trata su trabajo, ¿no? Bueno, pero ¿y si a la Alejandra le pasará algo por andar siempre con ese lunático? Ay, no seas ridículo, Francisco. La Alejandra es lo suficientemente grandecita para cuidarse sola. Yo no estoy tan seguro. Ay, qué rabia. Es lo único que a ti te importa. La Alejandra, la Alejandra, la Alejandra. No me digas. Ya, dime la verdad. ¿A ti todavía te molesta que la Alejandra te haya dejado por Daniel, no es cierto? Bueno, pero cada vez. ¿Y qué pasaría si ellos terminaron? A continuación, algunas escenas de nuestro próximo capítulo de Borrón y Cuenta Nueva. La verdad de las cosas es que ella no se fue. Mi papá la echó. ¿Cómo la iba a echar? ¿Por qué? Porque mi papá es así, es un egoísta. Porque lo único que le interesa es mirar toda la noche las estrellas. Tiene manos de ángel, sí, manos de ángel. No, no se detenga. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Qué raro! Penélope con su bolso de piel marrón y sus ojos oye, 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 mira, me parece muy extraño este repentino interés tuyo con las obras sociales, ¿ah? Así que yo creo que eres tú el que anda detrás de la noche. Calla, ¿de qué andas? O mejor dicho, ¿detrás de quién andas? ¿Dónde andábamos? ¿Cuánto? ¿Qué te pasa, Magali? Ese hombre que salió corriendo es mi enamorado.